Mirada, a mí no me vengas con tus cositas de que yo que ando con otras y que soy hombre Soy hombre y no me la vengas a hacer aquí cansada porque te quito a los niños Te los quito Y me los llevo para otra ciudad, como no Te quedas sin ellos, y ya no me la vengas haciendo de jamón, ya cállese y ordénese ahí en la casa y póngase ahí a hacer el aseo O le quito a los niños, pues luego, que usted piensa que no puedo, y tengo reteartas influencias Tengo dinero, tengo todo, el mío, pues yo me lo gané Nooooo Así que cállese, o se los quito, y se queda sin ellos, y no me llore, no, no me llore, no me la haga cara de cansada ¿Eh? Sus lágrimas no, no me van a mover, que yo soy el jefe de la familia, yo hago lo que yo quiera, o le quito a los niños ¿Te quedó claro? Ándele, pues ¿Que le quitas los qué? No me hagas reír, mi amigo Sí, mucho sombrero, mucho pantalón, ¿verdad? Sí, cómo no A ver, ¿sí sabe cuáles son las causales para que usted pueda quitarle los niños a una de las partes de la pareja? Ni idea tiene, mi amigo A menos de que ella sea viciosa, sea ladrona, haya estado en el bote, en el tambo, para que me entienda No, ¿verdad? Es una buena madre, ¿no? Porque es la amenaza ¿Dónde le quedan los Los sesos Para cuidarla, para protegerla Sí, muy hombrecito, ¿verdad? Y le quito a los niños Mira, mi reina Está bien sencillo el asunto Para empezar, no te los puede quitar Punto número uno Punto número dos Ni modo que te los regrese por donde salieron, ¿verdad? Porque pues sería la única manera, ¿verdad? No se los puede llevar a ninguna parte Porque también eso está penado, eso es delito Entonces, ¿por qué te amenaza el gusanito este arrastrado baboso? No, no permitas esas amenazas No funcionan y no son así Y si se los quiere llevar, pues que se los lleve A ver qué hace con ellos Vas a ver que a la primera de cambio ¡Ay, mi amor! Ven para que le cambies el pañal al niño ¡Déjalo! Mira, si tú presentas un flanco débil Por ahí se te va a pegar Y por ahí te va a estar molestando Me voy a llamar a los niños ¡Ay, no, mi amor! No lo hagas, por favor Deja que se los lleve No puede, es delito Lo puedes meter al bote Así que, tranquila Que no te amenacen con esas cosas Amate y valórate Y tus hijos son tuyos porque tú los pariste Y también son de él Lo que pasa es que se le olvida porque a veces está medio pendejo el amigo Entonces, cuídate, protégete, ámate, valórate, quiere té Y vamos cambiando las cosas porque si le presentas un flanco débil Ahí te va a estar molestando ¿Qué se los quiere llevar? Que se los lleve ¿Qué quiere que te salgas? Pues salte Déjalo al pobre pendejo A la hora de la hora Las cosas vienen al revés Haz la prueba En cambio, quiere enfrentar a una bestia de esas Y mira, vas a estar metida en un montón de problemas que no te van a traer nada bueno Tus hijos son tuyos De hoy hasta la eternidad Así que no te mortifiquen por esas estupideces Asesórate bien Y verás que tienes todo ganado a tu favor Así que, deja al hombre Mira, comillas, hombre Más bien un gusano baboso y arrastrado Que quiere sentirse un poquito más Porque como no lo respetan afuera Quiere hacerse respetar adentro a base de miedo Ámate y valórate Soy tu amigo Jorge Luis el Mago Y lo único que deseo es que estés muy bien Y que te sientas orgullosa De ser una extraordinaria mamá Como siempre les recuerdo Cuiden a los niños y a las niñas Que son el futuro del mundo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!